Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vizembar 4 de noviembre San Carlos Borromeo, patrono de Uracoa Nació en Arona, cerca del Lago Mayor Italia, en 1538 Era sobrino del Papa Pío IV Que a los 21 años lo hizo cardenal Lo nombró secretario de Estado Y le encargó de la diócesis de Milán Cuando murió su hermano mayor Renunció definitivamente al título de conde Y a la sucesión Y prefirió ser ordenado sacerdote A los 24 años de edad Dos años después Muerto el Papa Pío IV Carlos Borromeo Dejó definitivamente Roma Y fue recibido triunfalmente En su sede episcopal de Milán En donde permaneció hasta la muerte En 1584 Cuando tenía solo 46 años Se privaba de todo Y vivía en contacto con el pueblo Para escuchar las necesidades y las confidencias Fue llamado padre de los pobres Empleó todos sus bienes en la construcción de hospitales Hospicios, casas de formación para el clero Comprometiéndose a llevar adelante Las reformas sugeridas por el concilio de Trento Del que fue uno de los principales actores Animado por un sincero espíritu de reforma Impuso una rígida disciplina En el clero y en los religiosos Sin preocuparse por las hostilidades Que se iban creando En los que no querían renunciar A ciertos privilegios Fue blanco de un atentado Mientras rezaba en su capilla Pero salió ileso Perdonando generosamente al atentador Durante la terrible epidemia del año 1576 Empleó todas sus energías Y su caridad no conoció precauciones Murió el 3 de noviembre de 1584 Señor, que tengamos muchos obispos y sacerdotes Como santarlos Padres de los pobres Y luchadores por la santidad De todos en la iglesia Esto fue Con los santos cada día Texto y narración Jean-Pierre Bisenbar Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste También sea que yo sigu lo encuentran Bien así Quiero ser santo Señor En conjunto con Dios Que yo podría ser Y un granfesto Quiero ser santo Señor Que yo梿 En conjunto con Dios En conjunto con Dios Un granfesto En conjunto con Dios